Para Sagitario, malestar general, cuida la salud, aquí me habla de dolores de cabeza, malestar en los oídos, incluso una rinitis o algo relacionado con esas lágrimas que nosotros no botamos físicamente, pero que el cuerpo hace que salga con una gripe o con un malestar generalizado. Y así pueden estar hoy nuestros amigos de Sagitario. Si vemos las relaciones, todo va a estar basado en buenas relaciones dentro de esa parte profesional o de prosperidad, porque aunque te sientas mal, las ventas y el dinero está fluyendo bastante bien. Sin embargo, la parte del amor no me gusta tanto y por allí es donde pueden estar somatizando cada una de las cosas que están pasando en tu cuerpo. Para Sagitario dice el agradecimiento. Agradece hoy si te va bien monetariamente o si recibiste algún tipo de regalo o de beneficio, porque desde ese agradecimiento también pueden mejorarse todas y cada una de las relaciones que vas a tener en este momento a partir de ese amor de pareja.